Música 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 En el supermercado de pronto hay que salir corriendo y saltar a un espejero a mi lado y hoy sé que me voy a intentar ¿Cómo no tenerlo, cómo no tenerlo, cómo no tenerlo? El miedo que tengo, el miedo que tengo 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 ¿Cómo no tenerlo, cómo no tenerlo, cómo no tenerlo? El miedo que tengo, el miedo que tengo El miedo que tengo, el miedo que tengo